Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho tiempo sin verlos. Aquí está la grabación. Lo único que les comento es que ya me conocen, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a abordar un poquito otro tipo de actividades. Vamos a decir que ya me conocen. Como saben, no sé por su acumulación de esto. He hecho varias estancias en diferentes empresas y he trabajado en diferentes empresas. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado y también he estado en que, bueno, simplemente acabando mi doctorado me meto en la industria, sobre mi tipo de características y demás. Entonces, si no hay más que nada, presentar mi exposicióncita. Yo les voy a hablar sobre Quantum Machine Learning, una plantilla introductoria. Es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, aquí vamos. Aquí se ve mi pantalla. Nada, me dicen, por favor. Reacciona. Gracias. Entonces, aquí lo que voy a hablar es más o menos de lo que se hace del Quantum Machine Learning. Aquí hay algo que a mí me gustaría preguntarles. Es para ustedes. Pueden irlo escribiendo igual hacia algo didáctico. Es este... ¿Qué es lo que esperan ustedes del Quantum Machine Learning? A ver, vamos a hacer este en práctica. Quantum Machine Learning si se reaccionan con un corazoncito, significa que esperen algo muy grande. Con un like es algo como algo pequeño. Y con un sorprendido es como no tengo ni la menor idea. ¿Qué es lo que esperan cuando hablamos de Quantum Machine Learning? Algo muy grande en el corazón. Bueno, con un like es no mucho y sorprendido es como no tengo la menor idea. A ver reacciones para ver si es más o menos su interés. Perfecto. Bueno. vamos a considerar más gente desentendida de eso entonces vamos a hablar primero del machine learning nosotros hay que ir a ver gente más experta que yo en esta parte clásica pero vamos a entenderlo como una manera para realizar procesos tomas de decisiones a partir de un conjunto de datos duracidos como de idacets o banco de datos o hasta como se llama instalados de datos que son muy grandes y que nosotros debemos de irlos este caracterizando buscando la información data mining lo que nosotros necesitamos para que toda esa información o esos datos generen información conocimiento a partir de de diferentes caracteres que ya sea por imágenes procesamiento de información de audio de vídeo y lo que queremos hacer que es es entender qué es lo que está sucediendo actualmente en esa información como podemos decir tomas de decisiones nosotros somos una persona racional es una persona racional ganar todo y perder nada no siempre queremos lo mejor evitar lo peor entonces que lo que se hace en esto es tomar decisiones a partir de comúnmente redes normales de redes normales profundas y tratar de buscar igual una manera de entrenar esto como ya sea un tipo de entrenamiento y optimizar los recursos no el único problema es que estos son muy grandes volúmenes de datos con gran costo computacional pero las aplicaciones como lo hemos sabido en todo ella sería la parte de toma de decisiones de los negocios de la ciencia para investigar nuevos características ya sea la parte química este física este toma de decisiones en la economía en el caso de los patrones generar imágenes generar este modelos también entonces la idea es de que todo lo que estamos haciendo el chat y pt generar hasta nuestras tareas que nos pierden en la escuela todo está a partir de algo muy simple no entonces nosotros que sabemos del machine learning es al final generar una buscar una función f de x que aprecien a otra función h de x porque no sabemos cómo se compone f de x y nosotros vamos a proponer a partir de redes normales este otras funciones la h de x no entonces existen tres métodos o en tres criterios las métodos de supervisión el no supervisado y el de reforzamiento comenta el supervisado en lo que nosotros aprendemos día a día o como aprendemos desde niños es que alguien nos va a enseñar ciertas palabras estas asociaciones ciertas indicaciones configuraciones a partir de algo de una muestra que le vamos a llamar este en labels etiquetas y a partir de eso nosotros cuando vamos realizando nuestras vivencias vamos a tomar decisiones y cómo etiquetar algo o como al buscar a varias personas a partir de nuestras experiencias vamos a decidir si es una persona amigable o no amigable a partir de diferentes actividades no entonces eso sería como lo supervisado que un profesor o alguien nos esté diciendo o en este caso nosotros le digamos al modelo un subconjunto para entrenar con una etiqueta ya restablecida de algo que corresponde como no sé la etiqueta casa la que está manzana la etiqueta libro y demás no y para otras cosas que no estén este pueden tratar las de asimilar de lo que no esté entrenado puede ser que pusimos por las manzanas como este rojas y le enseñamos después una manzana amarilla y él puede etiquetar la como manzana o como pera dependiendo de las características una manzana verdad no puede diferenciarse entre una pera cuáles son las diferencias las características bueno dependiendo de la información que le demos la computadora va a poder diferenciar pero la idea es de que le enseñamos de un subconjunto para que otro conjunto independiente pueda irlo diferenciando puede ser ya sea clases o puede ser como una regresión que es todo o cada instancia es una clase diferente y el no supervisado ahí se puede ser como camin o un clúster de tal manera de que aquí le vamos a decir cuántas clases queremos de salida y este va a tratar de componer ya sea por la posición física o geométrica o espacial de lo que se tenga de los super parámetros y tratar de encontrar una simulación o una relación entre estas están en contra las indicaciones de lo que nosotros queramos y por último y bueno finalmente el renforzmer learning es algo que se utiliza para identificar las características de un entorno de una situación de un ambiente ya sea para mejorar las actividades de un videojuego este ganar a un videojuego siguiendo ciertas reglas este carros digamos autónomos encontrar las habilidades de que lo que se está haciendo conforme a su entorno y este voy a tomando las decisiones para llegar al objetivo que sería llegar sano salvo al usuario o el carro que llegue sano sano salvo sin ningún error entonces estas tres áreas son las que prácticamente cuando hablamos de inteligencia artificial es lo que más suena al momento de crear códigos programas o chat y de nuevo es lo que más nos hace o tal y esto es lo más popular no pero que sucede en el cuanto más y leves este que es o cuáles son las ventajas o cuáles son las diferencias que es lo que estamos teniendo en estas características es nosotros tenemos un tipo de datos y un tipo de algoritmos los tipos de datos son clásicos entonces yo lo voy a considerar una diferencia que son clásicos y que son cuánticos bueno al final todo se delimita a datos clásicos están de acuerdo ya que todo lo guardamos en una computadora clásica pero las características de una molécula las características de un fotón o de partículas o de cuántos se puede considerar como un banco de datos cuántico para obtener información de esto ya sea clasificar predecir y demás entonces vamos a diferenciar eso qué tipo de datos son si quieren ser un tipo de datos no sea de una flor las características de una casa o de un conjunto de casas o las características de una parte de una partícula en cierto ejemplo no sé cómo puede ser el simulador un simulador de partículas como va interactuando eso sería como datos cuánticos ya que estamos tratando de ejemplificar o tratar de obtener la información a partir de los mismos cuantos o la otra puede ser hasta generar un circuito cuántico colectar diferentes informaciones de circuito cuántico se puede considerar también en ese rubro y por ende qué significa datos cuánticos o modelos cuánticos aquí es tener un circuito variacional o un modelo que sigue la regla de la mecánica cuántica para proporcionarse entonces cualquier circuito cuántico que trate de hacerse un aprendizaje o una clasificación una predicción o demás de las reglas de machine learning se va a considerar como algoritmo cuántico o un modelo cuántico si no se va a considerar como algo clásico entonces la interacción de una capa clásica y una parte cuántica o una capa cuántica ya sería un algoritmo híbrido donde estamos siguiendo algunas características clásicas y unas características cuánticas siguiendo con esto entonces qué es quantum machine learning para que macho learning es todo esto lo que sea clásico con modelos clásicos es machine learning quantum machine learning significa utilizar un conjunto de datos no sea obtenido de gmd y tratarlos de codificar de tal manera que nos dé un valor entonces eso sigue siendo este cómo se dice cuánto machine learning porque estamos utilizando datos de cuantos de partículas y demás para obtener estas propiedades entonces la otra es este cuántico cuántico es datos cuánticos y lo paso al modelo cuántico eso es cuánto machine learning también o datos clásicos como no sé tenemos un conjunto como el emnis y los tratamos de pasar imágenes a términos de qubit y lo ponemos en circuito variacional eso es cuántico ya cuánto machine learning entonces algunos yo creo que en tener datos cuánticos y los pasaron en un modelo clásico pues ya estaban haciendo cuánto más allá puede que no sea como la noticia que ustedes esperaban pero es lo que se funciona entonces lo más importante del cuánto más allá en son como lo hemos visto el día de ayer cuando hablaron sobre eso no se llama máquina de soporte no es crear lo cuánto es el perfecto machine es de que tienen ciertas características con generar un kernel a partir de circuitos cuánticos no o con puertas cuánticas que es lo que sucede aquí que vamos a utilizar algo llamado para matriz 6 cuánto un circuit que entienden por esto yo lo entiendo como circuitos paramétricos también se les conoce como circuitos variacionales cuál es la ventaja como pueden ver la imagen podemos tener un rango de un valor ya sea utilizar solamente un área o abordar todo el área de la esfera de blog que es lo que nos conviene a nosotros ustedes que le conviene a la actualmente en la composición clásica nosotros tenemos valores reales en redes neuronales entre 0 y 1 mucho también podemos tener entre menos 1 y 1 pero que sucede aquí podemos abordar entre menos pi a pi y podemos abordar todavía valores positivos valores negativos valores reales valores complejos o valores imaginarios entonces esa manera de expresar la expresibilidad de los datos que podemos obtener o de los pesos que vamos a obtener se puede fundamentar en esa parte también cuál es la otra situación que sabemos o que hemos o que vimos la semana pasada con mauricio y luego lo vimos con este una parte también lo vimos con que vivir el otro con claudia es el estado de bel el entrelazamiento no que lo que sucede con el entrelazamiento que es lo que nos da el entrelazamiento sabemos nosotros que la computación clásicas hasta el momento de concatenar es tener solamente un conjunto se puede descomponer también de esos mismos carácteres o de esos mismos bits pero que sucede con el entrelazamiento podemos llegar a un estado que no se puede descomponer en términos de un producto transorial o sea algo que no podemos hacer solo con concatenar la información entonces la ventaja del entrelazamiento es generar nuevas posibilidades nuevos estados nuevos sistemas que no podemos tener un solo con la composición o el conjunto o la concatenación de esta información es decir esto como concatenaciones no podemos tener esta misma información y ponerla acá abajo con otro ángulo va a llegar a un nuevo a un valor sí pero no haber un estado o una relación entre estos que no puedo que no podemos que podemos tener cuando se entrelazcan entonces no llegar a eso nos vale delimitar la eficiencia que queremos de la computación cuántica no es abordar interactuar con algo que nosotros no conocemos entonces imagínense que actualmente nosotros en el machine learning estamos en el libro versión 1 y con cuanto machine learning es la versión 2 o tomo 2 entonces lo único que significa aquí es que vamos a tener mayor capacidad de expresar ciertas situaciones y obviamente nosotros aquí estamos teorizando la parte del hardware poner la eficiencia pero también no necesariamente significa que no se vaya a utilizar sino que hay algunos recursos que se pueden tener actualmente obviamente como lo mencionó daniel algunas cosas no se pueden hacer actualmente tan dinámicas como se hace en una computadora clásica pero también hay que considerar este la situación no entonces siguiendo con esto este que creen que lo que suceda que es lo que vamos a suceder aquí vamos a mantener la información guardada vamos a tener la información mantenida y lo único que vamos a hacer es expresarlo con términos de qubits no ah ya me salte muchos ahora cómo funciona un circuito paramétrico está aquí vamos a tener algo muy muy en cuenta es para circuitos variacionales para momento de clasificar hacer algo como si fuera una red general vamos a tener algo llamado un encoder de ida que le vamos a poner valores fijos que son a partir de esto de nuestro data set o de ida set le vamos aquí guardar cierto conjunto yo le voy a llamar a este encoder v le vamos a generar un conjunto de datos que van a tener ligado o asociarse algunos pesos y estos pesos les vamos a poner que son ángulos y éste va a tener una relación de interacción o entrelazamiento para mantener la información a esto se le va a llamar el circuito paramétrico o el circuito variacional entonces en fin al final de alguna manera todo circuito cuántico de o cuánto machine learning con redes normales es un circuito paramétrico cuántico no existe una relación no podemos decir de que cuál es la equivalencia de una red neuronal este no sé perceptron multicapa con un circuito cuántico no hay no hay equivalencias aquí estamos solamente llegando a tener ciertas características por qué aquí el punto vamos a decir es que es una red neuronal clásica la expresión matemática fundamental de una red neuronal tenemos un conjunto de datos llamado vector de estado vamos a ponerle x y vamos a tener una matriz de pesos llamada w1 y que es lo que se va a hacer a w le vamos a multiplicar la matriz w se va a aplicar al vector x y se le va a sumar una constante b que es bias o sesgo que es lo que nos va a dar al final de toda esa información lo vamos a poner en una función de activación ya sea una relu tangente hiperbólica y demás y lo único que vamos a hacer es una f que se va a poner ahí y vamos a poner un número al de que etiqueta es 0 1 menos 1 1 o max up menos 1 de 1 a 0 1 entonces que lo que estamos haciendo es generar una matriz que multiplique a un vector y de ese resultado se le suman a constante y luego poner si es menos 1 1 0 o 1 o sacar sus probabilidades es un conjunto de datos método 1 hot vamos a ver cuál es la mayor probabilidad de obtener de eso siguiendo con eso que sucede en un circuito cuántico tenemos un vector de estado conjunto 0 ¿no? que le vamos a multiplicar una matriz una matriz que puede ser nuestros comportas cuánticas una matriz que se multiplica por otra matriz producto tradicional entre matrices generas otra matriz más grande el vector de estado sigue estando ahí entonces la matriz es u que vamos a tener aquí los ángulos o los pesos y uv es el vector de estado el vector de estado se descodifica la información de una instancia del conjunto de datos a uv como no sé 0 4 7 2.5 se van a meter aquí y vamos a meter nuestra red neuronal o un conjunto de pesos o ángulos que al momento de optimizarlos vamos a medir y vamos a sacar que probabilidades o a tener un umbral un umbral ¿cuál es el valor esperado? ¿cuál es el valor esperado en Z? está desde los ángulos menos 1 a 1 que es la es la diferencia de la probabilidad 0 menos la probabilidad 1 entonces si la probabilidad 1 es igual a 100% es menos 1 si la probabilidad 0 es igual a 100% es 1 entonces vamos de menos 1 a 1 que es lo mismo que si hiciéramos nosotros este la tangente hiperbólica ¿no? menos 1 a 1 entonces vamos ahí a tener un umbral y eso te vas a decidir al momento de medir si quieres que sea menos 1 o 1 si quieres sumarle un sesgo también se puede que es una constante posmedición prácticamente esas son las redes neuronales cuánticas a grandes rasgos ¿no? y ¿qué más? bueno hasta aquí alguna duda algún comentario voy a ver sus preguntas este Víctor ¿es posible entrenar un modelo para aprender propiedades fundamentales como la ortogonidad en las columnas de matrices por ejemplo? si tienes un conjunto de datos y cómo caracterizarlos si se podría hacer siempre y cuando la pregunta es ¿en cuánto machine learning o machine learning? ambos puedes tratar de buscar la información y Jorge sí básicamente es una transformación lineal lo que estamos haciendo ¿no? aparte de operadores matriciales muy básico lo que estamos diciendo pero es lo que tenemos actualmente la única diferencia es que hay relaciones entre entre cómo se llama entre matrices y vectores pero básicamente lo que hacemos ¿no? al final lo único que estamos haciendo es una matriz multiplicando un vector entonces ¿cómo mantenemos la información? ¿cuál es la esencia? ¿cuál es la base? ¿la importancia de esta transformación? ¿qué es lo que vemos ahí? y codificación por amplitud por base por ángulo y de manera arbitraria si no me equivoco este Daniel los pauleticó el día de ayer en su sesión que ellos hicieron una ¿cómo se llama? codificación por ángulo ¿no? pero también es la única que se tiene y la respuesta es no necesariamente vamos a indicar otras características como sería este vamos a ver por base ¿qué consideran ustedes que sea por base? ¿qué es lo que consideran ustedes como base? vamos a verlo la base es un conjunto de datos que nosotros tenemos como manera binaria ceros y unos ceros y unos ceros y unos ceros y unos cadenas de bits ceros y unos ¿no? ¿cuál es la situación que nosotros podemos codificar estos ceros y unos a nuestra semejancia o a nuestro interés? entonces aquí digamos que ustedes tienen el conjunto 2 3 5 7 ¿no? tienen ese conjunto de datos que se van relacionando ¿no? entonces ¿cuál es la ventaja que les gustaría codificar esto? yo diría que 7 va a ser el estado 1 1 1 2 es el el estado 0 1 0 y así sucesivamente ¿qué es lo que voy a hacer yo al final? ¿me gustaría a mí contar toda esa información 1 por 1 o qué les gustaría hacer con esa información? a mí me gustaría superponerlo ¿no? que cada estado tenga una misma X probabilidad entonces yo digo creo que se lea el estado 2 5 7 3 se pongan en un momento en paralelo en la computadora lo haga ¿no? ¿cuál es la parte de la amplitud? ¿cuál creen que coincidir aquí el estado de amplitud? aquí vamos a suponer que tienen un vector de estado 2 7 2.5 10 ¿no? o menos 10 para hacerlo más interesante ¿qué es lo que sucede? tenemos ese conjunto de valores entonces lo que vamos a asociar o lo que vamos a interesar aquí es que cada qubit podemos tener una base 2 a la n ¿no? entonces un qubit puede tener un vector de 2 estados 2 qubits podemos tener 4 estados 3 qubits 8 estados 4 qubits 16 estados así sucesivamente ¿no? ¿cuál es la situación? yo tengo un vector de 4 en mi conjunto de datos ¿con cuánto qubits creen que lo puedo representar? con 2 entonces si tengo yo 512 ¿en cuántos qubits lo podemos meter? en 9 en 9 qubits ¿cuál es la ventaja y desventaja de esto? no todo es bonito la desventaja es que este vector todo vector de estado tiene que ser un vector normalizado ¿no? entonces ¿cuál es la tendencia? si yo tengo un valor que es 1 y luego 10 y luego 20 lo podemos normalizar cada característica cada hiperparámetro irlo normalizando con su conjunto bueno cada conjunto del detaset irlo normalizando pero ¿cuál es la desventaja de esto? si no lo hacemos es que ese 1 se va a volver 0.00001 ¿cuál es la situación? que en una computadora la precisión es a partir de 7 puntos 0.0000001 puedo decir si nos metemos a más ya vamos a tener un error entonces aquí el problema es que entre números o valores o factores más grandes el error va a ser cada vez más o la diferencia va a tender a 0 y entonces el error no va a poder discernir de un estado a otro o de una información a otra entonces hay que mantener la información cada vez más balanceada al momento de caracterizarlas en una amplitud de encoding la única ventaja es que necesitan menos qubits ¿cuál es la diferencia? otra complejidad es que el volumen de datos es o la construcción del circuito es muy complicado existen métodos para generarlo sí a partir de muchas puertas de control y muchas rotaciones como el Rotten State y eso no es bueno al momento de aplicarlo entonces también generar una amplitud de encoding con muchos triples qubits a la vez puede ser complicado pero el número de qubits facilita el ángulo encoding que es lo que sucede ah bueno ahí está el código ¿no? se lo quieren tomar se los dejo pero vamos a hablar sobre el ángulo encoding el ángulo encoding nosotros sabemos que tenemos rotaciones en x, y, y, z ¿no? entonces al final nosotros tenemos una rotacional también puede ser en el estado fase ¿no? entonces vamos a tener nosotros una rotacional que se va a acomodar a ciertos términos a un coseno o un seno entonces lo único que vamos a hacer nosotros es ir cambiando el estado del conjunto de datos a partir de esto podemos tener solo una codificación por rotación o sea, pura rotación en y, pura rotación en x, pura rotación en z o podemos hacer este, rotación en p y la idea es que en cada una de estas rotaciones guardar una información la ventaja de esto ¿cuál es? podemos ir desde menos pi a pi o de cero a dos pi ya que como es algo cíclico sabemos que cero dos pi es cero uno entonces podemos poner esa información de hecho pueden investigar eso si conviene más de menos pi a pi o de cero pi o cero uno es necesario aquí va a haber resultados o varios artículos que les sugieren que va que conviene mejor de menos pi a pi porque abarcan más valores y los ángulos se van acomodando en esas características ya sería lo más lejano y lo más cercano entonces aquí ya no es tanto de cero a uno sino ya más bien es asociarlo a un valor pi ya si nos metemos algo más filosófico es como que la naturaleza nos está diciendo que pi o el valor pi está asociado a ciertas maneras de clasificar al menos en la computadora cuántica la computadora cuántica que es algo que es un fenómeno que se utiliza a partir de la naturaleza no sigamos estas características entonces suena algo más interesante no la otra es un método arbitrario que lo que nos dice digamos que ustedes podamos hacer algo este a ver voy a ver sus preguntas antes de iniciar con esto este gaby en función de las bases si tengo mucha información necesito muchos qubits sí porque cada qubit es un parámetro que tienes digamos en una estancia de 10 necesitas uno y el formulario ahorita los mando no se preocupen con tiempo ¿tienen prisa? ¿tienen prisa? ¿no? perfecto entonces con calma y vamos viendo este tema ¿les parece? perfecto entonces el valor arbitrario que es lo que tenemos nosotros es que tenemos una información de un conjunto de datos que nosotros digamos no tenemos muchos qubits son muy pocos entonces la situación es esta si nosotros no sabemos cómo va la estructura tenemos pocos qubits no podemos utilizar el amplitude encoding no podemos utilizar el ángulo encoding porque ni nuestra computadora puede lograrlo simular ¿qué creen que podemos hacer? ¿cuál es el ingenio que podemos hacer? es minimizar recursos ¿no? minimizar el número de qubits y tratarlos de apoyarlos entonces aquí la situación es ir guardando la información puede ser una rotacional en x otra rotacional en y otra rotacional en z genera un algoritmo paramétrico o bueno un circuito paramétrico pero ¿qué es lo que sucede con esto? hay combinaciones para generar una distribución que ejemplifique lo que nosotros queremos hacer ya que el entrelazamiento logra representar algo que no podemos hacer con solo la concatenación de los qubits ¿no? entrelazarlos nos puede ayudar entonces vamos de lo común como un kernel como el que proponía este Daniel el día de ayer o Manuel Montoya lo que se llama este puede generar una distribución que a nosotros nos guste con nuestro conjunto de datos la situación es no toda esta información nos puede ejemplificar o nos puede asociar la información de lo que tenemos actualmente ¿qué quiere decir con esto? con este todo palabrerío es que la información no necesariamente sigue un régimen no todos los ángulos significa que sean buenos no solo la base significa que sea buena para todo conjunto de datos no todo el amplitud de un código sirve que sea buena para todo conjunto de datos y no todo el modelo o el circuito paramétrico que vas a utilizar como algo arbitrario va a servir para todos puede que uno sirva para uno para un data set otro para todo data set y también la otra es podemos hacer un preprocesamiento reducción de variables que sea hacerle un pooling previamente hacer una normalización hacer una digitalización para acomodarlo la complejidad de aquí es que no hay una regla no les podemos decir con este modelo vas a generar vas a poder clasificar bien todo no es lo mismo entonces aquí la situación es generar una manera de expresar en otros términos la misma información entonces también la información que tenemos en los datos clásicos son positivos qué pasa si los pasemos negativos puede beneficiarnos entonces ese tipo de información generar procesamiento es la idea de lo que tenemos actualmente no hay una solución no hay una clave no hay una sola palabra de decir esto me va a ayudar para todo caso no de hecho en Qiskit hay diferentes circuitos paramétricos como Real Amplitus Tool Locals Efficient YouTube que son modelos que ya están diseñados en el estado del arte y que ya están definidos también en Qiskit no hay un modelo pero hay un artículo en Medium de un alumno que si trabajamos en un proyecto de cómo utilizar las tensor networks para que las utilicen de manera a partir de Qiskit las mismas que utilizó Daniel en su artículo de ayer entonces la idea ahí es que no hay un camino no hay nada de hecho igual en la química cuántica no hay un modelo preestablecido no hay un ANSATS un aproximador un circuito paramétrico que digas este va a usarse aquí o esta se va a usar acá entonces no podemos hacer nada tan específico aquí vamos a hablar un poquito más como un circuito variacional lo que vamos a hacer es tenemos un conjunto de datos o data points que lo que vamos a hacer primero el data point se va a transformar en la V la V es amplitude encoding angle encoding basis encoding arbitrary encoding que lo que vamos a hacer es ¿cuántos parámetros tienen? vamos a suponer que tienen 4 ¿se pueden describir en términos de ceros y unos? sí pues pueden usar basis encoding si no ¿se puede traducir en términos de ángulos entre menos pi a pi o 0 a 2 pi? utilicen angle encoding ¿quieren utilizar amplitude encoding? necesitan dos qubits y es caracterizado lo que queremos decir con eso si es un 4 hay que hacer una normalizar ese vector y esa información se puede pasar automáticamente a un circuito cuántico ahorita voy a enseñarles un ejemplo de cómo y finalmente un circuito paramétrico que ese lo que sea y finalmente ¿qué es lo que va a hacerse? una predicción ¿qué es lo que se hace el de la predicción? aquí pueden utilizar lo que nos comentó Sidarta el día de ayer de utilizar gradientes descendientes de expresión cuántica pero ¿qué creen? ¿qué creen en esa parte? ¿nos beneficia o no nos beneficia? ¿sería bueno o no sería bueno? la respuesta es es que es muy lento puede que nos sirva pero tal vez en la computación cuántica tenemos que hacer varias iteraciones n iteraciones dependiendo del tamaño del conjunto de datos y eso multiplicado por época entonces si la computadora cuántica es muy lenta y todavía aplicar el circuito cuántico y todas las mediciones pues va a ser muy lento ¿no les parece? entonces lo que utilizamos es un optimizador clásico así de sencillo ¿no? vamos a utilizar un optimizador clásico que nos va a ayudar a esa información entonces aquí vamos a ver esas características de un conjunto de datos paramétricos es decir recapitulando todos los pasos ¿qué es lo que tenemos? la información almacenada que vamos a guardar en una característica vamos a llamar a nosotros qubit rotación ángulo amplitud que es lo que nosotros queremos normalizar en este caso entonces el siguiente punto a partir de eso es ya teniendo normalizado para tener la información pasarlo a un circuito operacional ¿cuál es ese proceso? quieren buscar ustedes una información un ángulo un estado del arte que te ayude y digas este sí me va a servir adelante la otra que se recomienda es que utilicen lo que se me entendió anteriormente no les recomiendo solamente aplicar una rotación o sea vamos a ver algo como esto no les recomiendo solo rotación en z por decir un lado ¿por qué? porque solamente estamos caracterizando una parte les recomiendo abordar todo el proceso toda la esfera de blog para abordar más las características y posteriormente a eso vamos a hacer vamos a tener el etiquetado el etiquetado es igual que la parte clásica que es clase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ¿no? posteriormente vamos a hacer una clasificación de esto vamos a poner una función de costo frente descendente verminim pspca y demás y lo único que vamos a hacer es funciona o no funciona actualizar los pesos o los ángulos de nuestro circuito paramétrico y es una red neuronal cuántica o es más bien es aplicar un circuito paramétrico ¿no? que es el mismo proceso más o menos aquí de un BQI o un circuito para buscar la molécula en este caso la molécula suente se caracteriza en términos de 0 1 las moléculas los fermiones el circuito paramétrico lo mismo son ángulos y en este caso en lugar de predecir una etiqueta estás predeciendo la energía mínima y minimizar optimizar clásicamente utilizar los pesos hasta encontrar eso por cada iteración dependiendo de la distancia que se esté dando cada época digamos y es lo mismo entonces hasta aquí tengo algunas características que tengo este era un curso que estaba actualmente hace poco pero ya se pasó el circuito de xbook pero el circuito de xbook recientemente se pasó ya de manera privada pero lo pueden vamos a ver si se puede buscar en esta parte pero también pueden buscar en un canal de youtube de Qiskit ahí están algunos cursos de hecho una escuela de verano el del 2021 si me equivoco se hizo en Qiskit eh está Medium Qiskit Medium y ahí es antes de meter las noticias de hecho pueden buscar ahí lo de lo de lo de y el Qiskit Slack que es lo único que se tiene para poder este hablar ya gente bueno ya hablar con gente de IBM y preguntar sobre las nuevas versiones pregunta por dónde están estos recursos el Qiskit y demás entonces eso sería una parte teórica de lo que yo les quería poner pero vamos a ver igual ahorita una parte ya un poquito más como decirlo cuántica les parece les interesa tenemos tiempo yo creo que sí antes que nada este vamos a tener que ahorita tiene alguna duda mientras voy cambiando la imagen sí voy a compartir esto una vez en el este en el GitHub este por lo mientras este aquí la compañera Valeria me va a ayudar como co-host entonces ella me puede apoyar ella tiene como host a ver si tienen preguntas o dudas este en el caso de que tengan preguntas la gente puedes darles la opción de co-host en donde es en el chat buscas un nombrecito tres puntitos y les pones a añadir como co-host ¿me ayudas Valeria? claro claro perfecto muchas gracias mientras yo busco como compartir esto creo que creo que Brian está preguntando sí tiene una pregunta yo creo que ya es buen momento de compartir el formulario de asistencia recuerden este formulario este ay déjenme donde lo dejaba este Ricardo no sé si puedes apoyarme si lo puedes compartir gracias lo acabo de enviar perfecto gracias mira que con sincronizados estamos dormidos pero sincronizados no si nada más ya lo abro también o solo quería que pase por favor si por favor ya tienen el código ya tienen eso mientras vamos este ya voy poniendo mi pantallita a ver si no este pongo a Brian como cojos si ya tiene permiso ok Brian puedes hablar hola buenos días me escucho si te escuchas fuerte claro tengo una pregunta yo llegué a trabajar en machine learning como gente muy experta y algo que se me quedó muy grabado es buscaban la manera de encontrar como el punto más bajo una función se me olvidó el nombre de de que era esa de cómo se llamaba esa operación pero lo estoy asimilando mucho con el proceso adiabático que nos han enseñado eh anteriormente mi pregunta es el proceso adiabático se puede aplicar para el quantum machine learning sí de hecho es lo que nos comentó si trata de la sesión anterior eh la idea es este eh proponer digamos una matriz y tratar de ahí diagonalizar puede ser la matriz de G de hecho hay varios retos en el QHack por patrocinado donde tú tratabas de buscar esa parte de optimizar aparte de esto si existe maneras de generar el gradiente descendente de manera cuántica de hecho te recomiendo si viste la presentación de ese data y ver más o menos cómo se hace que es el mismo proceso esto tiene su conjunto de datos que lo que tú tratas es caracterizarlo de tal manera que busques optimizar o minimizar la función objetivo para encontrar un mínimo global pero de eso si es un poquito complicado actualmente por una computadora cuántica todo este proceso es lento entonces lo único que decimos es que si alguien lo encuentra algo rápido pues adelante pero este podemos hacerlo diferente entonces aquí lo que hacemos utilizamos el gradiente descendente el SPCA VermeerMid y demás para optimizar esa parte pero si se puede implementar cuánticamente si se puede hacer todo el modelo cuántico si pero como tiene ventajas tiene sus desventajas entonces si lo haces como un proyecto de investigación generar esa propuesta está bien pero algo aplicable ya realmente a la parte de experimentación no se ocupa actualmente muchas gracias perfecto gracias a ti este Miguel estamos a ver si ya 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 buenos días buenos días yo quería hacer una pregunta es que ayer ayer se mencionó algo que me quedó ahí como dando vueltas en la cabeza uno de los expositores mencionó que en la práctica no era tan fácil configurar el estado inicial de los digamos los estados cuánticos o el estado cuántico inicial no era algo tan trivial como se asumían las simulaciones entonces no eso esa parte no como que no entiendo muy bien no dio como muchas razones pero pues lo dijo entonces pues me gustaría pronto si si nos puedes aclarar un poco sobre eso si la idea de esto es la precisión imagínate que tú tienes un valor digamos normalizado y tienes una rotación para un valor que es 1.17 y 1.20 otro que crees que suceda con esa parte la computadora va de prácticamente lo mismo si te das cuenta o sea no hay una manera de diferenciarlo entonces es como una manera de tú tienes que asegurarte de una discretización para poder diferenciar estos datos o buscar una expresibilidad que sea más grande es menos pi a pi entonces los valores que tenemos actualmente en los datos clásicos van desde 0 a 1 o ceros a valores enteros positivos grandes no los dices ah fue fácil los normalizo a la hora de que vayan de 0 a 1 millón los normalizo de 0 a 1 no pero todavía ahí tenemos puede ser desde 0 a pi o de menos pi a pi entonces también es como lo estás configurando como estás codificando los datos no la amplitud de encoding puede resolver esos datos no el ángulo de encoding lo va a hacer mayormente es un trabajo de investigación el generar puramente el encoding que tú necesitas para esta parte de hecho si buscas en el estado del arte hay múltiples encodings que te pueden ayudar puedes decir ah es que yo lo reduje a 4 qubits entonces va a ser un ángulo puede funcionar pero también la pérdida de información que estás haciendo al reducir eso por PCA o ¿cómo se llama? o el autoencoder eso nos va a delimitar mucho ok 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 ya me cae un poco más claro entonces para completar un poco si quieres te puedo decir imagínate que tú tienes unos datos ahora ¿cómo los transformas en algo que tiene ciertas limitaciones? y todavía eso tienes una precisión de error y todavía tienes de eso un error por parte de la máquina ¿no? entonces esas características son como tenemos que ingeniarnoslas porque existen esas limitantes entonces si un error por una mala codificación y agregas el error de la computadora va a haber algo muy grande ¿no? entonces hay que tener cuidado también en cuál es la información que se quiere caracterizar otra cosa es que si tú quieres utilizar muchos datos puedes hacer amplitud de encoding o usar un kernel donde hay una relación y una asociación de esta información o sea utilizar correos ratacionales donde se guarde esto pero también el aplicar todas las ratacionales significa esto igual aquí hay que hacer análisis de datos caracterizar data engineer y decir qué datos tienen mayor información y es asociarlos como una base principal la otra podemos utilizar tension network que es una estructura para acomodar ciertas características que es algo que ha ayudado mucho y ahorita es como una de las bases para utilizarse en machine learning cuántico entonces si la respuesta es muy complicado ¿no les parece? si si un poco un poco pero bueno ya ya al menos hubo un poquito aclaración sobre eso porque él lo mencionó pero pues no dijo mayor cosa tampoco entonces gracias si es que la idea la experiencia es muy complicada pero bueno este si quiere vamos a dejar un poquito esta sesión de preguntas y ya se me pasó mi hora pero me gustaría mostrarles un ejemplo muy rápido en este caso yo lo que les voy a proponer es utilizar tensorflow cuanto ¿no? la idea de esto este es tratar de identificar cómo utilizar un conjunto de datos utilizando tensorflow ¿no? aquí ¿quién ha utilizado tensorflow? muchos ¿no? entonces vamos a hacer lo más sencillo posible utilizando la parte cuántica en este caso utilizamos CIRC que es por parte de Google que es la parte digamos homónima de Kiskit no está tan enfocado en Kiskit o sea que tengan todas las libertades pero tienen la misma base ¿no? generas un circuito cuántico lo mides te dan los resultados en este caso ya se integró entonces voy a utilizar el iris data set lo cual los voy a formar aquí están los datos y ah la ventaja de esto bueno ocasiones para los que ya tuvieron los créditos de Cubrate este se van acá yo ya lo tengo activado o instalado y aquí está caso peculiar la nueva versión de Collab Google Collab no te permite instalar fácilmente TensorFlow porque hay un conflicto de versiones entonces si quieren utilizar TensorFlow Quantum les recomiendo que utilicen Cubrate para que así se quitan un dolor de cabeza entonces lo único que voy a hacer es clásicamente que es lo que tenemos nuestros datos es generar nuestros datos conjunto de entrenamiento conjunto de prueba aquí tenemos nuestras etiquetas y tenemos nuestra clase ¿no? vamos a generar una diferenciación entre conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba de esta manera y vamos a generar un modelo secuencial un circuito paramétrico una capa densa una capa densa tenemos dos neuronas y se vamos a intercambiar con otra capa con otras dos de salida múltiples capas múltiples bueno en este caso sería cuatro y se ponen entre dos ¿no? y lo que vamos a agregar es otra capa donde vamos a tener tres de salida le vamos a aplicar un softmax aquí vamos a hacer el método one-hot que es como que está acá arriba en la clase de aquí son tres clases versicolo cetosa y este ¿cómo se llama? virgínica entonces cetosa es uno cero cero versicolor es cero uno cero y la otra es cero cero uno entonces para eso necesitamos tres salidas metemos el modelo ah ¿qué pasó aquí? y se hace la clasificación ¿no? y va entrenando entonces un hola mundo es algo muy básico que todos lo hacemos este ya como hasta tutorial ¿no? en cualquier modelo de redes normales ¿no? entrenamiento pérdida y del entrenamiento ¿no? 92% algo bueno ¿no? estamos aceptando el 92% de nuestros datos ¿no? entonces aquí es como un hola mundo pero vamos a utilizar la versión cuántica en este caso es que lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a tener tres salidas y vamos a ir guardando en este caso yo voy a generar un circuito cuántico bueno hasta aquí es lo mismo ¿no? vamos a leer los datos lo vamos a pasar entre cero uno cero o uno cero cero o cero cero o cero cero uno ¿no? vamos a poner las etiquetas aquí esta parte es lo cuántico esto es lo que a nosotros nos interesa en CIRC nosotros vamos a tenemos que generar nuestro quantum circuit lo podemos generar ya como una estructura física en este caso es como está compuesto como un arreglo como una malla en este caso es como un arreglo un vector de cuatro porque es una malla pero que es de una sola columna que tiene cuatro kilómetros entonces va a estar como físicamente cuando no lo sabes como si tuviera cero uno, dos y tres ya está ahí posteriormente a eso vamos a tener un circuito cuántico y le voy a poner que al qubit cero se va a poner una aplicación en nuestro conjunto de datos una rotación en Y una rotación en Y otra rotación en Y y otra rotación en Y y eso se va a guardar en un arreglo para guardarlo entonces aquí ya se va a codificar el uno cero 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 uno cero 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 uno cero uno cero uno que es lo mismo que hicimos y este va a ser para la parte de generar el entrenamiento y la prueba ¿no? se van a guardar la información y aquí se va a mostrar aquí es nuestro circuito cuántico ¿no? estamos haciendo cuatro rotaciones entonces yo lo que propuse es una rotación en Y aquí está el circuito vamos a hacerlo quince veces se va a guardar en este caso recuerde que tensorflow por su nombre lo dice está trabajando con tensores el único lo que estamos aquí es almacenando todo es una imagen en un string que lo vamos a convertir en tipo tensor entonces aquí está toda nuestra información la guardamos en tipo tensor ya tenemos estos datos vamos a generar nuestro modelo nuestro modelo a partir de esto lo estamos generando a partir de un tensor network como lo comentó Daniel que es la TTN entonces lo que voy a estar haciendo aquí es enlazar un parámetro arbitrario en nuestro circuito parámetro o nuestro primer peso en Y raíz de Y una Cnode y una R de Y y así hacerlo sucesivamente siguiendo un orden y posteriormente a eso vamos a compilar el circuito tenemos un conjunto de datos que anteriormente lo mencionamos vamos a medir el valor esperado en el qubit 1 qubit 2 qubit 3 no en el qubit 0 recuerden entonces de 4 qubits antes vamos a medir los últimos 3 últimos vamos a generar este modelo vamos a medir ese resultado y lo vamos a meter a nuestro modelo secuencial de tensorflow que la idea es en este caso en el inicio metíamos valores flotantes ¿no? por el tipo de dato que está aquí los circuitos cuánticos se van a meter como tipo string vamos a generar este se llama pqc esta es parte de tensorflow quantum como aquí lo dice y lo que vamos a guardar es nuestro conjunto tensoriales de nuestras entradas de nuestros circuitos cuánticos y que es lo que vamos a medir los 3 últimos qubits en valores esperados en Z que es la diferencia entre la probabilidad de 0 menos la probabilidad de 1 luego aquí le voy a generar una capa para solamente confirmar esos valores en su algoritmo híbrido y le vamos a aplicar a esos maps pero si quieren lo podemos quitar esto porque vamos a ver al final tener 3 vamos a medir el circuito y vamos a tener los resultados ¿no? entonces esta es nuestra esta es nuestra capa cuántica si ven es el senpai que es x0 x1 x2 x3 x4 y x5 son estos pesos que no lo sabemos porque los vamos a ir actualizando cuando los vayamos entrenando ¿no? aquí está nuestro modelo y aquí está el entrenamiento ¿no? le metemos la capa ah creo que hubo un error aquí a ver voy a ver es por parte de esto a ver vamos a ver si con la densa se guarda bien si ya no marca error entonces se va entrenando bien obviamente esto es más lento porque estamos utilizando 4 qubits almacenándose pasando por strings y haciendo la conversión es rápido pero muy lento comparado con el otro ¿no? se está haciendo el mismo número de épocas se está llegando igual a un entrenamiento cercano al 90% y lo único que queremos mencionar en este artículo o más bien en este tutorial o en este demo llega a 96% de entrenamiento de prueba comparado con el de aquí que llegó a un 92% entonces esta parte híbrida tiene mejor pérdida está perdiendo la pérdida se ve un poquito más amigable más rápido y la acuracia se salga más rápido ¿no? entonces esta mejora híbrida aumenta la acuracia entonces la ventaja es de nuestro modelo este pequeño cambio hay beneficios ¿no? y no sé, ¿tienen alguna pregunta, comentario y duda? este creo que julio ¿verdad? viene la moneta alzada solamente julio sí ya está perdido ya está perdido julio ah, ya tienes el micrófono sí ah, ok, gracias Valeria entonces ¿puedes hablar? ¿julio? ¿puedes hablar? sí, este no solo para felicitar este por la sesión este y estos recursos los vas a compartir ¿verdad? sí vale, vale aún no me he dado cuenta de mi curate pero ahí voy a estar perfecto, igual ahí tienen el código en el día 6 entonces pueden usarlo pueden meter a esta plataforma y arrancar este circuito les voy a dar los mismos resultados lo único que pueden hacer es ir cambiando esto ir cambiando la entrada así jugando y se dan cuenta es lo mismo ¿no? TensorFlow si ya saben TensorFlow este puede ser su primer acercamiento al quantum machine learning ¿no? o bueno o bueno ya trabajaron con datos cuánticos pues ya son expertos ¿no? pero aquí ya es con un modelo eh, otro clásico ah, que si pones que cuando dije otro sí, otra capa clásica sí, obviamente es eso en este caso el modelo es en este caso vamos de nuevo vamos arriba eh, circuito cuántico kappa o layer classic quantum layer classic y ya este sí lo voy a compartir en el repositorio de github eh, acabando la sesión eh, acabando la sesión alguna otra duda si se entendió no se entendió nada pero pues hay que hay que hacer que sí o o o o como el meme de el abuelo sin sonó ¿no? ya denme, ya pásenme el link quiero, quiero ejecutarlo este este Brian, no sé si tienes host pero sí, me parece bien Ricardo hola eh, recuerdo que en una de las presentaciones nos comentaron no sé si lo interpreté mal pero han comentado que en el quantum machine learning eh, no se puede hacer overfitting tras el método de quantum no sé si estoy bien o estoy en lo incorrecto con esta afirmación es que como tal no es un overfitting en el barren plateaus que es una manera de como aproximar a esto que es prácticamente el mismo problema pero aquí ya está ligado a otro fenómeno físico de lo que estamos llegando a ser el circuito que es como llegas a un punto que no puedes aproximar bien los ángulos entonces llegas como un mínimo local entonces digamos es lo mismo pero con otros términos y con otras situaciones que es el barren plateaus entonces si se puede pero es se conoce distinto si se conoce distinto o sea es como digamos tú tienes otra problemática aquí pero sucede lo mismo este y después creo que aquí page este lo que mencionas es de química entonces se usa machine learning no pero bueno no sé Valeria puedes ponerle a page como cojos por favor sí gracias con este page puedes hablar la acaba de activar es que en las sesiones pasadas creía haber entendido que era como un problema de optimización para el algoritmo de BQE que es creo que el más famoso que se usa actualmente en química pero ahorita hace un momento acabas de mencionar lo de los predicted labels y mencionaste que ahí venía la parte de química entonces no solo es un problema de optimización sino que encima se usa siempre machine learning no no también esto es algo más curioso cuánto neural networks no existe así no existen redes neuronales cuánticas es lo mismo que tú utilizas en BQE lo utilizas aquí pero la única diferencia es en buscar una energía mínima para aproximar una geometría de una molécula de un estado base o un estado de excitación aquí es el label de si es menos uno o uno y ya o sea aquí no buscamos como tal la energía aquí lo único que buscamos es reinterpretar todo entonces de hecho hay mucha gente en la academia en la comunidad de que se burlan cuando dicen cuánto neural networks es que son los circuitos paramétricos y los circuitos paramétricos se utilizan para para PQE entonces es lo mismo o sea y también yo hablaba con un amigo de eso de que química cuántica y quantum machine learning es lo mismo solamente que el objetivo en uno es la energía el otro es la predicción ya sea para generar un label una etiqueta o no pero es lo mismo eso es lo más irónico o sea si tú te dices experto en química más bien el valor agregado de la química es cómo codificaste los valores cómo acomodaste la molécula de tal manera de que se exprese bien y en el machine learning es cómo codificaste los datos clásicos para que te dé pero de que hacemos el mismo proceso se hace el mismo proceso la única diferencia es la codificación uno representa a partir de los fermiones basados en ceros y unos y el otro son estados de información clásicos acuánticos ok gracias suena un poco triste pero así es esto ok preguntas creo que hay que no sé cómo se pronuncia es el mismo si puedes abrir tu micrófono te malan no sé si ya voy a leer pero pero te malan puedes activar tu micrófono hola al ver que sí acá lo acabo de activar me fijé que ocupaste un dataset iris ccb como entrenamiento no ocupaste algún tamaño hay un rímite máximo no es lo mismo que la parte clásica tú puedes poner el 70-30 one-hot hay fall crush validation lo que tú quieras es lo mismo tú vas a entrenar con a todos obviamente si pones más conjuntos de datos tu modelo va a ser más lento no igual más qubit y más conjuntos de datos obviamente eso será más lento pero es el mismo formato de hecho lo único que estamos cambiando es cómo interpretar los datos pero hay alguna relación entre el número de qubit y el tamaño del dataset o algo así no da lo mismo también es los super parámetros el número de qubits puede tener una relación sí pero también cómo lo quieres configurar como lo mencioné el ángulo por amplitud o arbitrariamente es arbitrariamente puedes reducir el número de qubits a lo que tú quieras luego la otra es los super parámetros todos son necesarios no lo sabemos claro habría que probarlo sí habría que probarlo un ajuste un data análisis claro entonces eso también te ayuda a reducir qubits o ocupar qubits que tú necesitas entonces aquí es lo mismo que hacer machine learning ahora tienes que meterte la parte cuántica diseñar la parte de los datos condicionarlos caracterizarlos para que tú lo vengas en un circuito paramétrico que tú quieras que te va a dar una clasificación buena o mala va a depender de peso ¿no? de cómo tú condiciones tus conjuntos de datos entonces aquí es como este machine learning pero con pasos extras claro sí veo que en el fondo sigue la misma esencia de probar e ir ajustando en base al problema que tenemos sí esa es la idea realmente ok gracias Alberto de nada este Celestino Salazar puedes abrir tu micrófono ah sí eh había algo que comentaste justo hace un rato que preguntó que y mencionaste que no existe como tal una red neuronal cuántica y me causa un poco de confusión porque hace algún tiempo iba a ver o leer varios eh algunas páginas y no artículos pero sí varios blogs y páginas que mencionaban eh redes neuronales cuánticas y entre un poco en controversia y además otra bueno una segunda pregunta sería ¿qué algoritmos de machine learning son óptimos actualmente para ser combinados o optimizados con computación cuántica y cuáles serían las ventajas? este sí lo que comento es que obviamente este la gente le ponemos quantum neural networks porque es lo que se está aplicando ¿no? pero hay otra comunidad en la que también estoy de acuerdo en eso la cual dice ¿por qué? eh si al final este no es una equivalencia o sea no está siguiendo si es una capa densa lo único que estamos haciendo de hecho podemos hacer un circuito recurrente siguiendo la misma parte pero la capa densa o la parte de poner las neuronas no es lo mismo lo único que estamos haciendo es una matriz que multiplica un vector de estado que es la base de la red neuronal pero no seguimos como que la misma estructura no hay una equivalencia de ay el preceptor es igual a este no sino lo único que estamos haciendo es si utilizamos un circuito paramétrico que puede tener cualquier forma y decir ah esta es mi red neuronal la voy a aplicar y ya clasifica pero la esencia es un circuito paramétrico o sea hasta este hay un hay mucha divulgación de esto por parte de varias gente de la comunidad que ellos mismos lo dicen este una red neuronal a veces es muy exagerado decirlo pero sabemos que solamente lo diferenciamos es como si les digo es como la confusión que le digo a Pech si le digo que eso es lo mismo si usas a VQ iba a decir ah esto es química esto es machine learning también es como quantum machine learning quantum neural networks eh VQE quantum chat mystery pero la esencia es lo mismo o sea lo único diferente es la codificación y el valor objetivo que debemos hacer uno es minimizar la energía el otro minimizar eh o buscar el target o label y ya pero la esencia de lo que se está haciendo es lo mismo un circuito operacional con unos datos codificados que representan un fenómeno físico clásico y adelante ok muchas gracias entonces es esa parte no al final no hay una relación de hecho si ustedes buscan todos los estados del arte de todas las propuestas de redes neuronales este al final son diferentes ansias les van a decir ah pues está este código aquí está lo otro alguien les va a interpretar uno otro les van a interpretar otro pero no es como que todos sigamos una misma ¿cómo se dice? relación a lo clásico de hecho ahorita todos los artículos que se hacen de quantum machine learning es más bien circuitos paramétricos donde tú buscas una propuesta de encontrar una generalización eso sí se está encontrando pero es algo muy curioso si quieren en la siguiente práctica con Catalina que también habla de quantum machine learning pueden abordar más estas áreas pero actualmente es eso o sea lo único que estamos haciendo sería ideal tener eso de llegar a la parte de quantum neural networks y llegar a lo mismo pero desgraciadamente llegamos todavía a algo muy superficial este y bueno respondiendo a la pregunta de Tony existe una versión de versión no cabecino sí puedes usarlo con la distancia de Hammin usando Synops o puedes buscar con fidelity fidelidad usando el subtest que es control swap Hadamard y Hadamard y puedes hacer una semejanza de la distancia crediana entre estados de hecho un artículo que estoy haciendo yo es sobre la versión cuántica de esto a partir de generarse esa medición y utilizando el algoritmo de software y demás este no sé si Jacobo ya puedas abrir tu tu micrófono sí, sí ¿me escuchas? sí ok bueno entonces de la pregunta que te hicieron entonces déjame ver si entendí para resumirlo quiere decir que no existe como un circuito como por ejemplo las redes neuronales las este pero multicapa ¿no? que ya sabes qué estructura tiene el perceptron multicapa y ya depende de cuántas capas quieras agregar pero realmente un perceptron nunca cambia ¿no? o sea no es que no es que tú digas ah pues ahora voy a crear un nuevo perceptron ¿no? en este caso lo que en cuanto a machine learning si no me equivoco tú me corregirás es que tú creas tú puedes crear tu propio circuito eh que emule ese que emule una capa de una red o sea no es estrictamente que que tú dijeras si no pongo mis estas estas este compuertas no es un perceptron multicapa no o sea puedes tener muchas combinaciones puede ser puede simular un perceptron multicapa una como la que estás montando el STM o sea no no estamos restringidos en esa en ese aspecto de hecho tú puedes emular esto de decir hay un circuito cuántico va a emular esto va a emular esto va a emular esto pero cada capa es lo que sea o sea puedes acomodarlo de este formato puede que sirva pero digamos el circuito cuántico no es como que hay es una neurona como tal ¿no? o o es algo que nosotros conocemos de que es una neurona que se está comunicando con todas no es algo que nosotros pusimos un ANSAS un aproximador o un circuito que a mí me gustó y digo este sirve y va a aproximarse es algo así como esto yo propongo este circuito como capa y yo voy a acomodar que uno se ponga aquí otro aquí otro aquí otro aquí ¿sirve? puede que sí puede que llegue alguien más y me diga no 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 yo te pongo este circuito cuántico para mí es mejor esto va a funcionar mejor puede que sí puede que digas funciona para tus datos pero para otros datos ya no funciona ese es el problema de esto o sea no hay como que una esencia de decir ¡ay! todos vamos a seguir este modelo y vamos a tener esto no a lo mucho del presetón es lo mismo de puedes agarrar un circuito operacional y que siga el mismo orden como bien lo menciona hace como pero este la respuesta es de que eso va a servir para todos no este puede que digas es que no es necesario con un presetón puedes hacerlo con una sola capa puede mejorarse sí lo único que haces es agregar capas pero literal las capas es es agregar este copias pegas lo agregas copias pegas lo agregas ahí tengo muchas capas puede hacer ese mi presetón multicapa puede que sí puede que no puede que siga la esencia del área pero no es algo como que este hacerlo clásicamente ¿no? no sirven las mismas propiedades que lo hacemos clásicamente ¿podemos tratarlo de hacer? sí podemos tratar de generar las mismas reglas en el mismo formato de una LSTM de un presetón multicapa pero que funcione puede que sí puede que no entonces al final muchos hacen eso digamos metemos a si quantum classifier vamos a poner vamos a poner no sé pdf o ahora vamos a poner quantum con compu ¿cuál se llama? quantum compu optional neural networks este es un estado esto de hecho miren para que vean las redes convolucionales pueden decir es lo mismo pues aquí lo único que estamos metiendo es una medición intermedia que se está activando o en otras palabras puede ser esto como una compuerta controlada también para reducir el público estos mencionan que están utilizando mera tensor networks aquí en este caso ellos utilizan otra capa porque esto también es otro de perspectiva ya que están generando este circuito aquí esto es su convolucional son completamente diferentes el proceso es completamente diferente creo que este es el mismo de acá sí entonces los dos son lo mismo sí creo que siguen una base de sacar el pooling de hacer la convolucional pero el proceso seguir es el mismo no necesariamente en el circuito cuántico en el proceso de leer como un modelo como tensor rope sí pero no es lo mismo la metodología no sé si me explico sí 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 lo que veo que sí es o sea en este caso no no estamos tan cerrados como en el clásico no donde necesitamos un clasificador y pues el base es bueno no base sino el que más se usa para en caso de deep learning es el la convolucional perdón la el el perceptron multicapa dices pues si de ahí no te puede salir no puedes crear tu propio perceptron en caso como el de los circuitos y mi otra pregunta es eh ya viendo esta que que es bastante modular este lo de los circuitos eh por ejemplo ahorita me enseñaste le pusiste el ejemplo del el el iris dataset también está el el menist eh pero eso es bueno su principal característica es que son imágenes muy pequeñas o sea comparadas son de 28 por 28 en este caso eh si yo quiero una imagen más grande digamos un 256 por 256 128 128 en este caso en tu experiencia me recomendarías mejor tener varios circuitos cuánticos combinados por ejemplo con convolucionales clásicas y cuánticos para reducir la carga de procesamiento o me aviento así todo todo en cuántico eh existen varias propuestas el la primera es hay algo que se llama convolucional con q es tu generación circuito cuántico para generar la parte como la convolucional que es un circuito con un kernel tu kernel sería el número de qubits vas agarrando una ventana y vas a ir ahí multiplicando el resultado es el resultado de tu el resultado de la medición es el resultado de la comprensional puedes hacer eso como parte cuántica y la parte clásica usar el modelo de machine learning clásico la otra lo que mencionas es eso usar capas clásicas e híbridas cuando son imágenes más grandes y buscar si hay una este este ventajas puede subirlo ahorita en unos minutos más tarde eso este y como para como para reducir ¿no? para reducir las dimensiones ¿no? sí ok porque puedes tener un modelo base de con una capa cuántica no se intermedia o al inicio o al final mejora si eso es un mejoramiento pues puede ser que una parte híbrida hay un mejor desempeño que una parte puramente clásica ¿no? ese sería otro de los trabajos a ver hay algunos experimentos que dicen eso que híbridos hay mejoras ahorita que puramente cuántico ok perfecto eso es otra recomendación porque quien quiera hacer quantum machine learning nunca se meta a todo cuántico es mejor híbrido sí eso es lo que estoy viendo para para mis futuros trabajos sí esa es la mejor híbrido hasta ahí ok para que no pierdan tiempo en que oye ¿por qué no me da arriba del 10%? mejor híbrido excelente muy bien muchísimas gracias vale gracias yo creo que aquí ya acabamos porque ya inicia en un minuto la presentación de Catalina este Valeria si tienes el cronograma ahí es igual este y allá nos vemos chicos este voy a cerrar este chat solamente como indicación ah y voy a cerrar la sesión de preguntas y respuestas sí Alberto allá nos vemos vale gracias ay déjame cerrar esto pues esa es la realidad desgraciadamente esto es quantum machine learning de hecho hay una imagen de Penny Link que me gusta a ver si la veo